¿Qué es el trabajo de los asesores jurídicos y los asesores jurídicos? ¿Qué es el trabajo de los asesores jurídicos y los asesores jurídicos y los asesores jurídicos y los asesores jurídicos? ¿Qué es el trabajo de los asesores jurídicos y 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 los asesores jurídicos? Lo ha preguntado el señor fiscal, yo hubiera preferido que hubiera sido como afirmación Pero la pregunta la contesta el gobierno con toda claridad y tranquilidad Todos los delitos que tengan que ver con el conflicto entran Y los homicidios agravados o homicidios en persona protegida son muy difíciles de desvincular con el conflicto Están relacionados con el conflicto y por lo tanto entran a la justicia transicional Gracias por ver el video